Ahora que empiezo a ver el amor Porque la que... ¿Qué es cuando dice? Que no les pasa tanto dolor Por lo que quieran que es el amor ¡Con ánimo! Por amor ¡Ay, no ya no! ¡Ay, no quiero más! Venme llorar Porque yo lo veía Cuando volvía Para que esto me querían Por aquí encuentro Su compañía ¡Suscríbete! ¡Ay, no quiero más! ¡Con ánimo! ¡Y te robera Para que esto es tía Que te devuelva ¡La razón! ¡Con ánimo! ¡Con ánimo! ¡Y me gustaría Que se te fuera a quemar ¡La que día! ¡Ay, no fue tu culpa Ni es culpa Ni es culpa Ni es culpa ¡Sólo cuide de tu corazón! ¿Y lo que dice? ¿Qué es cuando esto? ¿Cómo es lo que dice? ¡Tú es tu herida! ¡Aquí lo voy! ¡Aquí lo voy! ¡Apí lo voy! Ni es culpa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!